Los saluda Hams y Valentina y Shui del equipo de Hams Motors. Te recordamos que tenemos la feria de crédito 15 minutos de Havel en la avenida Nuevo León número 219 en Hipódromo Cuauhtémoc en Ciudad de México. Vas a encontrar autos de $99,900 pesos hacia arriba con enganche desde el 10%. Y recuerda que también los autos cuentan con garantía, con plan de financiamiento, te podemos tomar tu auto cuenta. Vamos a estar en vivo por Facebook en la cámara de arriba, YouTube en la cámara de abajo por si ven que movemos los ojos así raro. Es porque estamos viendo las diferentes cámaras. Pero bueno, se van a conectar los asesores por si nos dejas la palabra inventaria con tu WhatsApp de contacto. En menos de 5 minutos un asesor de aquí de Havel te va a mandar toda la información. Ah, por ahí tenemos el logo en la parte de acá atrás. Pero bueno, recuerda, garantía de 12 meses, 7 días también de prueba. Pero toda esta información te lo explican a detalle los asesores. Síguenos en Instagram como hams-oficial. Y como Valentina Duque con doble A al final. Y como Shui, Shui, Shui. Te recuerdo también alguna estaquita de si te la conseguimos sin problema. Recuerda que tenemos aquí en Grupo Daytona más de 400 unidades disponibles. Aquí son más de 50 unidades. No nos caben todos los autos para mostrarlos en vivo. Pero déjame la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te vamos a mandar toda la información. No olviden dejar un like, compartan con sus amigos, suscríbanse, activen notificaciones. Y por supuesto, síganos en Instagram porque vamos subiendo contenido en las historias de Instagram. Vamos a voltear la cámara y te comentaba, precio de los dos Chargers 2017. Me quedan Chargers en versiones RT y versiones SRT. Pero son modelos 2014 y 2013. Si lo buscas en 2017, te lo mando a buscar. La Honda Odyssey, el Mazda 2, claro que sí. Mira, esto es parte del inventario. Tenemos Mazda 3. Tenemos la Honda Odyssey 2011 en 250 mil pesos. Y de Mazda tengo aquí CX-5 y Mazda 3. Pero si buscas el Mazda 2, me dejas la palabra Mazda 2 con tu WhatsApp. Y claro que sí, Roberto, te mando la lista de los Honda Accord disponibles. La Nissan Kicks. Esta en cuanto la tenemos, Valentina, déjame revisar rapidísimo. Esta color en rojo. Tenemos a Beos desde 99 mil 900 pesos. Y de Nissan, tenemos Nissan Juke, Nissan Kicks, Nissan Note. La Kicks Advance 2020 en 377 mil pesos. 377 mil, ¿dónde? Y te recuerdo también, saludos también, buena tarde para Pepe Reforma. Y sí, tenemos la Honda Odyssey 2011. El Seat Leon FR, los Audis, tengo de este lado. Mira, vamos a ver. Este Audi lo tenemos apartado, pero déjame te paso la información. Tenemos Chevrolet Beat, Nissan Note, Nissan Versus. Tenemos los Seat Leon disponibles, los Volkswagen Jettas. En la parte de acá afuera tengo la Nissan Kicks, la GMC Terrain, la Chevrolet Suburban. Y te recuerdo también, tenemos Audi Q7, por ejemplo, en 330 mil o el BMW 335. Este lo tenemos apartado. Pero bueno, te puedo conseguir Audis A1. Nos llegaron Audis R8. Este es un Audi A3. Tenemos A3, A4, A5. Nos puedes dejar la palabra Audi con tu WhatsApp y te mandamos la información. O los Jettas clásicos, claro que sí, te mandamos la información. Y te mando a buscar el Mazda 2. Y saludos a él. El inventario, claro que sí, lo encuentras en Hubble.mx o en hamsmotors.com. Y el WhatsApp 55 1260 0670 lo tienes en la descripción del video. Ese podría ser una opción. Los Audis tendrás el BMW 118. Sí, tengo el 118, el 120. Y también nos llegó un, hijo, no me acuerdo, 735. Déjame ver el precio de este Chevrolet Aveo. Pero sí, tengo BMWs. Déjame ver qué tenemos aquí en Hubble. Te recuerdo, la ubicación, tenemos dos puntos de venta de Hubble. En Avenida Nuevo León, número 219. En Hipódromo Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Y en Carretera México, Toluca, número 5322, en Coajimalpa de Morelos. Y el Chevrolet Aveos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Aveos disponibles desde 99,000, de 154,000, de 228,000 y 213,000 pesos. Con enganches desde el 10%. Y claro que sí, Gabo León, te mandamos la lista de inventario. Y también te mando la lista de los Volkswagen Jettas en Clásico. Déjame, te dejo el comentario en fijo para que te puedas comunicar directamente y te pasen toda la información. Saludos, Rubén. A los que están conectados en YouTube, ahí sí les pido que se comuniquen directamente a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp para que un asesor te mande la información. Ah, dame un segundito. Saludos a Rubén H. Saludos a Edgar. Saludos a Uruapan, Michoacán. Claro que sí. Y este, lo tenemos el Chevrolet Aveo. Déjame revisar. En 153,450 pesos. Tenemos varias opciones de Chevrolet Aveo disponibles. Saludos a Wijica. También, bienvenido por Facebook. Y te recuerdo, te mandamos la información, Wijica, de los Volkswagen Jettas en Clásicos que tenemos disponibles. Pero bueno, este podría ser un Chevrolet Aveo. Recuerda que tenemos desde 100,000 pesos. Y con enganches del 10%, quiere decir que desde 10,000 pesos te podrías llevar un Chevrolet Aveo. Obviamente, para el enganche del 10%, hay que comprobar ingresos. Si no compruebas ingresos, nos vamos con un enganche ya del 25%. Que estaríamos hablando aproximadamente de 25,000 pesos de enganche. Pero sí, coméntame o si requieres la lista de inventarios. Nos dejas la plana de inventario con tu WhatsApp. Tenemos Logan, Versas, Kicks, Jux, Volkswagen Jettas. Déjame ver los Seat. Ah, de Seat. Tengo Toyotas Corolla, Renault, Logan. Este en cuanto lo tenemos, Valentina. Déjame ver porque no lo encuentro aquí. Pero este Seat, 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 creo que viene en la parte de abajo. Sí, es un Seat Ibiza versión Style. 2020, 327,500 pesos. Recuerda que si quieres ver algún auto por dentro, me comentas. Tengo una RAM 1500, sí, tengo RAM 1500, RAM 2500 disponibles. Y también las RAM, no es cierto, ya son silberados y Ford de 3,5 toneladas. Pero sí, me puedes dejar la palabra RAM con tu WhatsApp y te mandamos la información. Tenemos ahí varios pickups disponibles. Y claro que sí, Elvis, te mandamos la lista de inventario. Una Nissan estaquita 2013, tengo estaquita 2018 por el momento. Pero si la buscas en 2013, te la mandamos a buscar sin problema. Déjame ver qué tenemos de este lado. Tenemos acá, mira, los Hyundai. Creo que en la mañana nos preguntan por Hyundai. En un momento te voy a mostrar la Chevrolet Suburban. Este lo tenemos, damos un segundito. Tenemos Dodge Neon, tenemos Ford Escape, las Ford Franzi, los Hondas Odyssey, los Mazda 3, la Nissan Kicks, los Mercedes-Benz LA200. Este, también disponible. Y este en cuanto lo tenemos. En 245 mil pesos. 245 mil. Y saludos también. Saludos, Víctor. Sí, déjame la palabra Chevrolet o Volkswagen Vento con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la lista de los Volkswagen Vento. Tengo aquí Vento Starline 2020 con color negro en un precio de 249 mil pesos. 240 mil. Para Volkswagen Vento disponible. Sí, lo tenemos disponible. Y claro que sí, Víctor. Te mandamos la lista de inventario. Recuerden que estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Y tanto en Facebook como en YouTube. Pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp y les mandamos la información. Este Volkswagen Jetta lo tenemos apartado. Pero recuerden que apartado no significa vendido. Tenemos Gol, tenemos Jettas y Volkswagen Up. O Volkswagen Ventos y Volkswagen Virtus. El Jetta Style color blanco 2014 en un precio de 218 mil pesos. Con 21 mil 800 pesos te podría estar llevando este Volkswagen Jetta. Este podría ser muy buena opción. Y te recuerdo que están conectados los asesores en la transmisión en vivo. No olvides suscribirse, compartir los videos. Y déjame te paso el Toyota que es un auto que nos piden bastante lo que es Toyota Yaris, Toyota Corolla. Acá tenemos BMW, el Mercedes-Benz, el Ford, la Hyundai también está disponible. Este te lo llevarías, déjame ver, con un pago inicial de 72 mil 214 pesos. Y viene con una mensualidad a 12 meses también. No, bueno, no alcanzo a ver ahí. Pero bueno, su precio es de 202 mil 749 pesos. El Toyota Corolla 2014. Modelo 2014 para Toyota Corolla disponible. Tenemos dos Corollas, la versión base y la versión LE. En 200, déjame ver, 293 mil. Y otro de 202 mil pesos para Toyota Corolla disponible. Saludos Santiago, muy buena tarde, bienvenido a la transmisión en vivo. Y manda saludos para Paracho Michoacán. Y claro que sí. ¿Y qué precio tiene la estaquita 2018, Alfredo? Aproximadamente 300 mil pesos las estaquitas. Pero bueno, me puedes dejar la palabra estaca con tu WhatsApp y te mandamos la información. Si quieren ver el Toyota Corolla por dentro, nos comentas. Tenemos dos de estas opciones disponibles. Recuerden que lo mejor siempre es venir a ver los autos físicamente. Y mira nada más el Mercedes-Benz que te comentaba. Este puede ser muy buena opción. El CLA 200 Sport 2018, color plata polar. Y te lo llevas en un precio 488 mil pesos. 488 mil. La Chevrolet Tajo, sí, tengo Tajo y tengo Suburban también disponibles. Ah, la Tajo la tenemos en 2016 en 627 mil. Esa es la Tajo de acá, perdón. Creo que había hecho Suburban, pero es una Tajo. Le hagamos un segundito y te la pasamos. Y ahí tienes el Mercedes-Benz que también está disponible. Te recuerdo también, el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del video. Si gustan que algún asesor se comunique con ustedes, nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. O le das clic y en automático al link que te puse en la descripción del video. No es cierto, en el comentario fijo. Y te abre automáticamente la aplicación de WhatsApp para que te puedas comunicar con un asesor. Pero déjame te mostramos la Chevrolet Tajo. Esta puede ser muy buena opción. Es la versión Z71 4x4. Automático 2016 en un precio de 627 mil pesos. El Aveo color negro lo tenemos en 154 mil pesos. El Aveo teoría es con unos 15 mil 500 pesos de enganches y compruebas ingresos. Recuerden que esas son las ventajas para la gente que comprueba ingresos. Tenemos enganches muy bajos. Y por supuesto también tenemos muy buenas tasas de financiamiento. Déjame te lo mostramos por dentro. ¿Puedes mostrar el BMW? Claro que sí. Ahí va usamos el BMW. Déjame te pasamos la Chevrolet Tajo. Un estribón fijo. Espejos y manejas en color de carrocería. Cuenta también con sus manejas con sensores de apertura. Perdón, de puerta en las cuatro puertas. Y viene con el emblema Z71. Que recuerden Z71. Ahora sí que es una versión que sacaron en ese año. Para unas camionetas. Ah, no me acuerdo bien la historia del Z71. Pero bueno, después hablamos de la historia del Z71. Y recuerden que Valentina y Showway nos apoyan el día de hoy. Así que déjenos un like. Compartan con sus amigos. Y también les recordamos que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Siete pasajeros. Asientos forrados en piel. Muy bien conservados. Su sistema de entretenimiento. Tenemos quemacoco incluido. Volante multifuncional que viene también forrado en piel. Y un sistema de audio con una pantalla de muy buen tamaño. Y viene también con sistema de audio y con aire acondicionado disponible. Incluso tenemos asientos con calefacción. Y cargador inalámbrico para celular. Bolsa de aire frontales, laterales para pasajeros. Y sistema de bocinas de la marca Voces. Una camioneta bastante equipada. Y también puedes contratar lo que es el sistema OnStar de Chevrolet. Para lo que es la asistencia vial. Y sensores de parapunto ciego también disponibles. Si te interesa el Chevrolet Tajo. Nos dejas la palabra Tajo con tu WhatsApp. Y te mandamos toda la información. O te comunicas directamente a los teléfonos de la descripción del video. Pero sí. Están conectados los asesores en la transmisión en vivo. Y claro que sí Alfredo. Te mando la lista de las estaquitas. Recuerda también. Dejen la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor les va a mandar la información. Vamos a mostrar el BMW. Y qué más iba a comentar. La página web es hubble.mx o en hamsmotors.com. Ahí vas a encontrar. Vamos a caminar hasta el BMW. Tenemos 4SK, BMWs. Tenemos los Chevrolet Beats. Si buscas Chevrolet Sparks también están disponibles. Tenemos la Hyundai. Y el BMW. Déjame ver. Es un 325. Una edición exclusive. Con navegación 2012. Color Space Gray. En un precio de 205.000 pesos. 205.000. Déjame confirmar que sea el mismo. Este viene. No. Este es otro BMW. Este es el de 2018 en 499.999 pesos. Y tenemos otro BMW 325 en 205.000 pesos. Son dos opciones de BMW. Nos puedes dejar también la palabra BMW con tu WhatsApp. Y te mandamos la información. El kilometraje de este. Déjame revisar. Este es el 2018. Y déjame ver este de acá que es un Volkswagen Vento me parece. No te confirmamos. Pero déjame te confirmo el kilometraje del BMW. Y te recuerdo. Emblema de BMW. Los riñones con el acabado en cromo. Y contamos con faros antiniebla. Este viene con un kilometraje. Déjame ver. Mira. Es un precio de 499.999 pesos. Y con 40.000 kilómetros. Vamos a abrirlo por dentro para que lo conozcas más a detalle. Y te recuerdo también. Si tienes algún auto a la venta. Se te puede tomar a cuenta. Y la Tajo. Te la llevas. Recuerda. La Chevrolet Tajo. La Z71 en 627.000. 2.000. Ah. La Tajo viene 2.016. La Chevrolet Tajo. Este viene 2.018. En la versión Sport. 320. Es un BMW 320. Con 40.000 kilómetros. En 499.999 pesos. Este podría ser muy buena opción. Con acabados en piel. Y los acabados en rojo. Que contrasta bastante bien. Un asiento también forrado en piel. Con la costura en rojo. Con posicionamiento electrónico. Volante multifuncional. Contamos igual con los cambios de velocidad. Por menos para el Shift. Y el sistema de audio con pantallas. Muy buena opción. Si buscas un BMW o un auto deportivo. La transmisión automática. Y un modo de manejo Sport. Para ahora sí que disfrutes toda la potencia. Que nos ofrece el 320. Y en la parte superior. Tenemos lo que es un quemacoco. También disponible. Por supuesto. Tenemos bastante seguridad. En todos los autos de BMW. Contamos con garantía. Con plan de financiamiento. Y te podemos tomar tu vehículo a cuenta. El enganche también podría ser desde el 10%. Y si quieres conocer esta promoción. No dejas la plaga de inventario. Con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas directamente al teléfono. En la descripción del video. Es un Sport. La Frontier 2017. Tengo Frontier 2014, 2018, 2019, 2021. La 2017 te la tengo que mandar a buscar. Pero bueno. Acá tenemos Mazdas también disponibles. Recuerda si buscas un Mazda 2. Un Mazda 3. Un Mazda 6. Un Mazda MX-5. Un ASX-5. Un ASX-3. Un ASX-9. Coméntanos porque te la conseguimos sin problema. No contestan el WhatsApp. Comenta Alonso. A ver Alonso. Márcale al 55 12 60 06 70. Te debe contactar un asesor. Dile inmediatamente. Y le puedes marcar. Y te deben de contestar la llamada. Si no te contestan. Me comentas. Y con muchísimo gusto. Ahorita lo regañamos. Y también te comentaba. Jabol. Comenta Alex. El BMW color gris. Es un 320 Sportline. El que está detrás mío. Es un 320 Sportline. Y te lo llevas en 499 mil 999 pesos. Con enganche desde 50 mil. Me muestras un Versa 2019. Déjame ver si tenemos aquí. Y saludos Lob. Le pasamos tus saludos también a Valentina. Que nos apoya el día de hoy. Y Alonso. Márcale al WhatsApp. Y te deben de contestar. Acá tenemos los Mazdas. Déjame te paso el precio de los Mazdas. Dame un segundito. Tenemos el Mazda 3 en 2020. Con un precio de 419 mil. Y la CX-5. Ese gran touring automático. 2016. Color rojo brillante. En 354 mil pesos. 354 mil. Para lo que es la Mazda CX-5. Este podría ser muy buena opción. Para los que buscan la camioneta tipo SUV. De ahora sí que de 5 pasajeros. Y me gusta hacer un Versa 2019. Tengo Versa 2017. Versa 2015 aquí disponible. 2019 no tengo por el momento. Pero bueno. La Mazda. El Mazda es el Mazda 3 en 2020. Que ya tenemos el nuevo diseño del Mazda. Con rines de aluminio. Acabados en cromo. Es una versión en sedán disponible. Déjame te lo mostramos por dentro. Es un auto que vale muchísimo la pena. Que vengas a realizar la prueba de manejo. Y también te comentaba. Que los teléfonos de contacto. Los tienes en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp. Para que te manden la información. Claro que sí Alex. Estamos aquí para apoyarte. Y recuerda. Te invitamos más que todo. A que vengas a conocer los autos físicamente. Y realices la prueba de manejo. Pensé que era un Polo GTI. Me mintieron con la parrilla en forma de panel. Con el acabado en rojo. Pero estamos hablando. De un Volkswagen Vento Starline 2020. Ahorita te muestro el Vento. Pero bueno. Este puede ser muy buena opción. Los que me lo preguntan por Mazdas. Aunque no es la versión en hatchback. La versión en sedán no está nada mal. Tenemos igual. Lo que es el espacio en cajuela. Muchísimo más amplio. A mí en lo personal. Me gusta más el hatchback. Por el diseño más aerodinámico. O más deportivo. Y comenta ahí Naxi. ¿Tienes alguna Creta? ¿Alguna Creta? ¿O Gran Límite 2017? ¿Gran te refieres a Gran Chiroque? ¿O Gran Vitara te refieres? Pero Creta sí te la puedo conseguir sin problema. Déjame ver si tenemos aquí. Aquí tenemos de Suzuki. Creo que no tengo nada. No, aquí no tengo nada. Pero sí te consigo Creta. O si buscas la Gran Vitara. De hecho, ayer mostramos una Buster Jet. Pero bueno. Hablando del Mazda 3. Déjame pongo la cámara así. Para que se vea un ángulo así más chido. Tenemos volante multifuncional. Forrado en piel. Ahí tenemos a Chewy. Que se nos está durmiendo el día de hoy. ¡Ánimo, Chewy! Y tenemos también el sistema de audio con pantalla. Los acabados en cromo. Esta línea en cromo que recorre toda la zona de instrumentos. Que la verdad se ve excelente. Incluso se une con lo que son las puertas. Acabados en piel. Vidrios seguros espejos eléctricos. Asientos forrados en piel. Con el posicionamiento electrónico. Y el quemacoco disponible. Esto puede ser muy buena opción si buscas el Mazda 3. Y recuerda que tenemos el enganche desde el 10%. Y también contamos con garantía. Con planes de financiamiento. Este te lo llevarías en 419 mil pesos. Que serían aproximadamente 41 mil 900 pesos de enganche. Pero sí. ¿Tienes algún Audi? Comenta el ETC Tazorio. Sí, tengo Audi Z1, Audi Z3, el A4, el A5. Tengo hasta la A5. Y luego ya tengo los Audi ZR8. Tengo los Audi Q2, la Q3, la Q5, la Q7. Creo que me llegó una Q8. Me llegó una Q8 pero está en Chihuahua la Q8. Pero sí tenemos ahí varios autos de la marca de Audi. Nos puedes dejar la palabra Audi con tu WhatsApp y te mandamos la información. Y también te comentamos Alonso Rodríguez. El Ford Figo 2019 te lo consigo sin problema. Estos los tenemos más o menos como en 180 mil si recuerdan los Ford Figos. Y el Volkswagen Vento es la versión Starline. Que le pusieron la línea en rojo que se confunde un poquito con la parrilla del Polo GTI. Este te lo vas a llevar en la versión Starline 2020. Tenemos uno color negro en 240 mil. Y este en cuanto lo tenemos, Valentina, el color en plata. Con rines de acero, cuatro tapones, espejos y manijas. Espejos y manijas en color de carrocería. Están en el mismo precio. 249 mil pesos. 249 mil. Y si te puedo conseguir el Ford Figo, si me dejas la palabra Ford Figo con tu WhatsApp. Algún BMW 118 en 390 mil pesos. Va a estar complicado de conseguirlo. Pero creo que tengo BMW como de 230 mil pesos para arriba más o menos. Y acá tenemos más Volkswagen Gold también disponible. Son autos con motores 1.6 litros. El Gold viene más pequeño que lo que es Volkswagen Vento. Y este viene en la versión en hatchback. Es un auto que también vas a poder utilizar para plataforma digital. Como Uber, B, Didi o como Cabify. Y recuerda también, si te está gustando el video, déjanos un like y comparte con tus amigos. Y si buscas la CRB 2012, te la tengo que mandar a buscar. Tengo CRBs de la 2014 hacia arriba. Y Osorio, sí, déjame la palabra Audi con tu WhatsApp. Y te mando la lista de todos los Audis que tenemos disponibles. Ah, le estuve marcando y nada. Comenta Alonso. Alonso, ¿Marcaste es al 55-12-60-06-70? Confírmame para ahorita comentarles que no concesan llamadas. Y este Volkswagen Gold. Este color en blanco. Tenemos dos. Trainline, color blanco, color plata. Dos mil veintes en 227 mil y 224 mil pesos. 227 mil y 224 mil para Volkswagen Gold disponible. Son algunas opciones. Recuerda que son más de 50 autos disponibles. Tenemos planes de financiamiento. Tenemos tajos. Tenemos Spark. El Dodge Neon. La versión GT. Tenemos Nissan Juke. Nissan Note también disponibles. Las Toyotas Highlander. Las Toyotas Corolla. Y también tenemos camionetas de carga como lo son las Ford Transit disponibles. Tenemos varias de estas. Desde el 2016 hasta el modelo 2020 disponibles. En Ford Transit. Estaríamos hablando de Transit de precios desde 385 mil hasta precios de la 2020 de 599 mil pesos. Tenemos varias opciones de Ford Transit disponibles. Nos puedes dejar la palabra Transit con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de las Transit. Y saludos, Alonso. A ver, déjame confirmar ahorita. Este, déjame confirmar rapidísimo si están entrando las llamadas, Carlos. Carlos. ¿Están entrando las llamadas? Porque dice que están marcando, pero como que no entra la llamada. Sí, está que está checando. Ah, va. Este, están checando ahorita lo de las llamadas, pero puedes mandar un WhatsApp al 55 1260 0670 para que te manden la información. Pero bueno, acá tenemos el otro Volkswagen Gold, acabados también en parrilla en un tono en negro. Pero en la mañana también nos preguntan por Virtus. Este es a meses sin intereses, ¿no es cierto? Esta es la tecnología desarrollada por Volkswagen para lo que es el Volkswagen Virtus. Una tecnología más que todo para el ahorro de combustible con la tecnología que con las siglas se le pusieron MSI. Y este Volkswagen Virtus te lo llevarías en el modelo 2020 en un precio de 273 mil pesos. Es muy similar en cuestión de tamaño a lo que es el Volkswagen Bento. Y también, Mauricio, información de los Versa. Sí, déjame la palabra Versa con tu WhatsApp y te mandamos la información. Tenemos Versas de 172 mil, versiones exclusivas que vienen con piel y Versas de 192 mil. Estamos hablando que te puedes llevar un Versa con aproximadamente 20 mil pesos de enganche. Este es el Volkswagen Virtus. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. Con muchísimo gusto, lo pasamos a detalle. Y recuerda, son más de 50 unidades disponibles. Tengo las Kangoo's y la Peugeot Partner. Kangoo's y tengo la Peugeot Partner. Es la que no recuerdo, creo que una Peugeot... Híjole, es que ayer mostré una Peugeot, pero no me acuerdo si era Partner o Rifter. Pero me puedes... Kangoo's sí te la consigo sin problema. Y claro que sí, Mauricio, en menos de 5 minutos un asesor se comunica contigo y te mandamos la información de los Versas. El Dodge Neon, la versión GT, color en gris, que viene también con un diseño bastante aerodinámico. Aunque a mí en lo personal me gustaba más el diseño del Dodge Neon anterior. Con rines de aluminio en dos tonos, faros en tiniella, contamos con acabos también en cromo disponible. Es la versión en GT, cuenta con garantía, con enganche del 10%. 2020, color granito, en un precio de 325 mil, que serían 32 mil 500 pesos de enganche. Las Ford Transit te las muestro por dentro sin problema. Tenemos como unas 10 de estas, de la 2016, 2017, 2018, 2020. Y si buscas la 2019 te la conseguimos también sin problema. Tenemos varias Ford Transit disponibles, José. Y también te las tenemos en plan de financiamiento. Te recuerdo, mira, Ford Transit, la 2016, comienza en 385 mil, 2017, 439 mil, 2018, 499 mil, 2020, 599 mil. Y tenemos también una, no, la otra ya, la GMC Terrain. Pero sí, tenemos Ford Transit disponibles. La gran caravan, te mando la información, Carlos, terminando la transmisión en vivo. Claro que sí. Y saludos a Mauricio Tainin, bienvenido. En un momento se comunica un asesor contigo. Le pasamos los saludos a Valentina y a Shoui, que nos apoyan el día de hoy. Pero sí, tenemos varios Ford Transit de la 2016, 2017, 18 y 20 aquí en Havel. Recuerda, ubicación, Avenida Nuevo León, en número 219, en la colonia Hipódromo Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos de este lado. Perdón, ahí tenemos el Virtus, tenemos el Dodge Neon, los BMW de Luz, los Mercedes-Benz. Recuerden, si quieren ver algún auto por dentro, nos comentan. Si quieren la lista de inventario, conocer las promociones que tenemos en Havel. Nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp y te mandamos la información. ¿Me puedes mostrarle Honda azul por dentro? ¿A cuál Honda azul? A ver, déjame, caminamos de este lado. No recuerdo algún Honda en color azul que tengamos aquí en Havel, María. Pero déjame caminar de este lado y con muchísimo gusto te apoyamos. Acá tengo los Renault Duster, no, Renault Stairway. Y la Ford Escape también está disponible. El Audi A3, el Mercedes-Benz, el Jetta, el Hyundai, la Chevrolet Tajo. De Hondas en azul, aquí no tengo disponibles. ¿Pero qué estás buscando de Honda? Coméntame, ¿me puedes dejar la palabra Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-Vs, HR-Vs? Y con muchísimo gusto te apoyamos en conseguir tu autovehícula. Ya mandé WhatsApp, comentalón, es excelente. Y te recuerdo, también están conectados los asesores en la transmisión en vivo de YouTube. Por si en YouTube nos dejas la palabra inventaria con tu WhatsApp, te mandamos la lista de todas las unidades que están disponibles. La Ford Escape, claro que sí, vamos a mostrarla. La Ford Escape, tenemos ahí esta en color en rojo. Dame un segundito para ver qué tenemos de Ford. Te recuerdo que hay más autos que no tenemos aquí físicamente. Tenemos Ford Escape, el Ford Figo viene 2017, color azul, en 173 mil. La Ford Escape SE Plus, más bien, 2014, color rojo rubí, en un precio de 257 mil pesos. 257 mil, déjalas, nos subimos para que la conozcas más a detalle. Y recuerda que puedes venir a realizar la prueba de manejo. Tenemos un rin de aluminio con el acabado en cromo. Faros en tiniebla, acabados en cromo y esta línea de diseño del cofre frontal que se unen con nuestro emblema de Ford. Viene igual con lo que es el espejo y manejas en color de carrocería. Los acabados en negro brillante incluso los encuentras en el pilar B. Y por supuesto tenemos el modo de caja fuerte también disponible. Te comento, te lo llevas con un plan de financiamiento con enganches del 10%. Te podemos tomar tu auto cuenta. Contamos igual con su volante multifuncional, un clúster mecánico digital. Saludos Max. El Audi rojo está apartado. De hecho ni siquiera lo traigo en el inventario. Me parece que ya está vendido. Pero ahorita preguntamos. Tengo también Volvo S60. El Volvo S60 te lo llevas 230 mil. Un sistema SIM con una pantalla en touch. También que viene con conexión Android Auto, Apple CarPlay. Botones en físico, transmisión automática. Viene con una conexión de 12 volts. Interiadores en piel bastante conservados. Incluso tenemos el asiento con posicionamiento electrónico. Con vidrios seguros espejos eléctricos. Y vas a encontrar incluso lo que es un quemacoco panorámico. Que abarca prácticamente hasta lo que es la segunda plaza. Es una camioneta ideal para viajar, para la familia, para uso diario. Contamos con motor de cuatro cilindros. Y te recuerdo que el enganche va a ser desde el 10%. Déjame te paso la información. Bueno, enganche 10% para la gente que comprueba ingresos. Hay que comprar ingresos por supuesto. Este es el 2014 en 257 mil. Si no compruebas ingresos nos vamos con un enganche mínimo del 25%. Pero te recuerdo. Estas son algunas unidades que tenemos disponibles. ¿Qué kilometraje tiene para la Forescape? Déjame ver el kilometraje de este lado. Ah, ¿me puedes mostrar por dentro la Hyundai Tucson, Jorge? Claro que sí. 96. 96 mil kilómetros. Modelo 2014. Y te recuerdo. Viene con su garantía y con plan de financiamiento. La Hyundai. ¿Dónde tenemos la Hyundai? Creo que es esta color en blanco. Sí. Vamos a mostrarla. El Audi es una 3, 1.4 litros en turbo. Déjame confirmar si todavía está disponible o ya se vendió. Saludos también para Omar González. Bienvenido a la transmisión en vivo. Recuerda que estamos acá en Jabo, Omar. Saludos hasta Coajimalpa. El otro punto de venta lo tenemos ahí en carretera de México-Toluca. En Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México. En el número 5322. Pero déjame te mostrar la camioneta Hyundai. Y te recuerdo también. El teléfono de contacto lo tienes en la descripción del video. Si quieren conocer la lista de inventarios que tenemos a la mano con enganches del 10%, nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp y te mandamos también toda la información. Acabados en parrilla en cromo. Contamos con sensores de proximidad. Faros en tiniebla. Los rines son de aluminio en forma también de estrella en dos tonos. El espejo viene con luz original y contamos con manijas en acabados en cromo. Vamos a subirnos para que la conozcas. Esta Hyundai te la llevarías. Déjame ver rapidísimo. Esta la tenemos. Tenemos el Dodge Neon, la Ford Transit, la Honda Odyssey, el Mazda 3. Este te la llevarías la Hyundai Tucson Limited Tech 2017 en 395,800 con 111,000 kilómetros. Y viene también con plan de financiamiento y con garantía, por supuesto. Te comentaba también, te podemos tomar tu autocuenta. Esta versión Limited Tech lo vas a encontrar en dos tonos. El tono como un color marrón con el acabado de negro. Y los asientos también forrados en piel en este tono marrón. El descansa brazo viene también forrado en piel con un compartimiento interno. Incluso tenemos sensores de reversa, asistente de pendiente, freno de mando electrónico, transmisión automática, controles de aire acondicionado en doble zona, volante multifuncional forrado en piel. Y viene también con el encendio por medio botón con iluminación, con el sistema Engine Start Stop. Y su sistema de audio con pantalla también incluido, de muy buen tamaño, con botones en físico. Si te interesa también, esta camioneta Hyundai Tucson, puedes venir a realizar la prueba de manejo. Y el quemacoco panorámico que prácticamente también abarca lo que son nuestras dos plazas. Igual con acabados en piel en lo que es la segunda plaza. Te invitamos a realizar la prueba de manejo. Recuerda, si gustas que algún asesor se comunique contigo en menos de cinco minutos, puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp. Y te mandamos toda la información. Tenemos la feria de créditos en Minos aquí en Hubble, sobre la avenida Nuevo León, número 219 en la colonia Cuauhtémoc. Y también tenemos, Miguel, las Sprinter, Crafter y Transit. Y aquí tengo las Ford Transit de carga disponibles. Ahí las tienes. Coméntame si las quieres ver por dentro. Tenemos Transit 2016, 2000, acá tenemos la Renault 2016, 2017, 2018 y 2020 de Ford Transit disponibles. Tenemos Mazdas, tenemos los Chevrolet Beat, los Chevrolet Aveos, autos desde $100,000 también disponibles. Con planes de financiamiento de $100,000, tenemos un Aveo en 2014, $99,900 pesos. Para lo que es el Chevrolet Aveo. Pero si te interesan las Ford Transit, me dejas la palabra Ford Transit con tu WhatsApp y te mandamos también toda la información. Te comentaba también, saludos Jorge, tienes la Tucson. Si te interesa, comunícate al 55-1260-0670. Pero bueno, hablando del Renault Stagway, este color en gris, que también puede ser muy buena opción en una camioneta pequeña de cuatro cilindros. Esta la tenemos igual con faros en tiniebla, acabados en cromo y viene con rines en un tono en gris. Entonces, esta Renault, ¿en cuánto la tenemos, Valentina? ¿Por qué no la encuentro aquí? Esta la tenemos en un precio de $216,000 pesos para el Renault Stagway. $216,000 pesos para el Renault Stagway. Y con el enganche del 10%, estamos hablando de unos $22,000 pesos de enganche para llevarte el Renault Stagway. Hay que estar bien en burbu de crédito y comprobar ingresos. Si no comprobas ingresos, nos vas con un enganche del 25% hacia arriba. Y también, si estás mal en burbu de crédito, con un enganche aproximado del 35%, siempre y cuando debas menos de $20,000 pesos en burbu. Y saludos, María. Muy buena tarde. No es Honda, pero estaba al lado del Bit Rojo. El Bit Rojo, ¿dónde está? Déjame ver. Creo que se refiere a acá al Nissan Note, color en azul. Vamos a mostrarlo. Te comentaba, hay más autos que no tenemos aquí físicamente para mostrar. Son aproximadamente unas 50 unidades disponibles que te los llevas con enganche del 10%. Este acá es un Nissan Note. Acá tenemos el Versa. Tenemos chevres Aveos. El Seat Ibiza también está disponible. Este Aveo en rojo, déjame ver en cuánto lo tenemos. Tenemos como 5 chevres Aveos, desde $100,000 pesos. Aveos rojos tenemos en 2020, en automático y en manual. En transmisión manual, $213,000. Y transmisión automática, $228,000 pesos. Enganches aproximado desde $23,000 pesos para llevarte un chevres de Aveo. Y saludos a Flex. Le pasamos tus saludos a Chewy y Valentina que nos apoya el día de hoy. Chewy no se vende por el momento. Y no te creas, nunca se va a vender más bien. Tenemos acá el Nissan Note. Este color en azul. Déjamelo, busco aquí en el inventario rapidísimo. Esta es una muy buena opción. Es como un Nissan March, pero más grande. Una versión Advance automática 2016 con un precio de $204,000 pesos. Enganche mínimo desde $20,400 pesos de enganche. Enganches de $20,400 pesos para lo que es el Nissan Note. María, disponible. Y Javier, quiero la estaquita 2018. Déjame la parada destaca 2018 con tu WhatsApp. Y te mando la información. Esa la mostré el día martes. Pero sí, todavía está disponible. Vamos a mostrarte lo que es el Nissan Note. Farros en tiniebla. Acabas en parrilla. Viene con rines de aluminio. El espejo y manijas también en color de carrocería. Este te lo llevarías también en un plan de financiamiento. Se te puede tomar tu autocuenta. Y recuerda que más que todo te invitamos a que vengas aquí a Hubble a realizar tu prueba de manejo. Vas a encontrar transmisión automática, interiores en tela, vidrios seguros, espejos eléctricos, el encendido es por medio de botón. El volante también es multifuncional. Y contamos con un sistema de audio, con una pantalla de muy buen tamaño, con el acabado en negro brillante. Y por supuesto también tenemos lo que es las perillas para controlar nuestro aire acondicionado. Es un auto, ahora sí que para uso diario, para plataforma digital, ideal también para viajar. Tenemos muy buen espacio en todo lo que es el interior del vehículo. Y te invitamos María también a que te comuniques al teléfono de contacto 55 12 60 0 6 70 para que te manden todos los detalles. Acá tengo la Kicks y ya tenemos la GM City Rain, también está disponible. Ahorita te paso el precio de la GM City Rain. El Vento lo tengo del otro lado. Dame un segundito, déjame te paso acá a los Chevrolettes. Este color en rojo, estaríamos hablando de Chevrolet Beat. Tenemos en LTZ color negro en 204 mil y color plata también de Chevrolet Beat en 193 mil. Y el SPAR, este es un SPAR, perdón, el color rojo, nueva generación 2018 en un precio de 174 mil pesos. 174 mil para lo que es el Chevrolet SPAR. Pero sí, también te lo llevarías con enganche del 10%. Me interesa el Aveo 2019 en adelante, ya no pude escuchar la información del Vento. Tenemos varios Chevrolet Aveos en modelo 2020. Recuerda que en Howell tenemos también seguridad y rapidez, 12 meses de garantía, 7 días de pruebas o 150 kilómetros. Y también financiamiento de autos seminuevos. Y el enganche desde el 10%. Toda esta información te lo pasan a detalle los asesores. Ahí vamos para el Volkswagen Vento. Allá tengo la GM City Rain, si la quieren ver por dentro, o la Nissan Kicks. Y lo que es este, la GM City Rain, la GM City Rain, esa te la estarías llevando. Déjame ver cuánto estaba, GM City Rain, Denali 2018 en 545 mil pesos. Pero bueno, déjame te pasamos el Volkswagen Vento. Tengo Volkswagen Vento, tengo Volkswagen Virtus. Los Aveos, perdón, los Aveos también te comenté que tenemos los 2020, es color en rojo. Aveos 2020. Te los llevarías en automático o manual en 213 mil y 228 mil pesos. Para los Chevrolet Aveos modelos 2020. Me puedes dejar la palabra Aveo con tu WhatsApp y te mandamos también toda la información. Pero bueno, o nos dejan la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en menos de 5 minutos un asesor se comunica contigo y te mandan los detalles. Por nada María, estamos aquí para apoyarlos. Y recuerden también, si tienes algún auto a la venta, lo podemos mencionar durante el video en vivo. Ah, mandé. Vento, Vento lo tenemos hasta el final. Vamos a mostrar Volkswagen Vento. Acá tenemos los Chevrolet Beat, color en negro. Vas a encontrar la Ford Escape, los Renault Stairway, los Mercedes-Benz, la Hyundai Tucson. Ahí tenemos los Toyotas Corolla también disponible. La Mazda CX-5, el Mazda 3, el Volkswagen Virtus, este de aquí color blanco. Y el Volkswagen Vento lo tenemos aquí en la versión Starlight con oro plata disponible. Este Volkswagen Vento te lo estarías llevando, dame un segundito, en la versión Starlight de 240,000, modelo 2020. Modelo 2020, para Volkswagen Vento. Este puede ser muy buena opción también, te recuerdo. ¿Me muestras un avión automático? Claro que sí. Saludos José. Inventario, sí. Si estás conectado en YouTube, déjame la palabra inventario con tu WhatsApp y te mandamos la información. Les mandamos un abrazo a toda la gente que está conectada también en YouTube. Le pasamos sus saludos también, José Romero, a Shui, que nos apoya el día de hoy. Y déjame la palabra inventario con tu WhatsApp, José, y te mandamos la información. Déjame te paso el Volkswagen Vento. La versión Starlight es la versión más básica. En este modelo le cambiaron el diseño de parrilla. Le pusieron la parrilla con el acabado en rojo, con negro brillante y en forma de panal. Muy similar a lo del Vento en la versión Comfortline Plus. Contamos con rines de acero. Viene también con espejos y manijas en color de carrocería. Y los espejos laterales vienen también con lo que es su luz direccional. Es un motor 1.6 litros. Un auto de muy buen tamaño en la versión sedán. Con espejos laterales que vienen con posicionamiento mecánico. Pero lo que son seguros y vidrios vienen de eléctricos. Tenemos también lo que es un sistema de audio que le pusieron aftermarket con una pantalla más grande. Y el encendido por medio de llave. Y su control de clima también está disponible. Te lo recuerdo que te lo llevas con un enganche de $25,000 pesos. Siempre y cuando compruebes ingresos. Si no compras ingresos, un enganche del 25%. Ya estamos hablando de unos $63,000 pesos aproximadamente. Preno de mano mecánico. Interiores en tela que están muy bien conservados. Y te recuerdo, con motor de 4 cilindros. 1.6 litros con un rendimiento aproximado de unos 15-16 kilómetros por litro. En un momento te mostramos los Chevrolet Sabellos. También tenemos Volkswagen Gol. Recuerda que hay más autos. Son aproximadamente 50 unidades que no tenemos aquí todas para mostrarlas en vivo. Pero también tenemos Corolla. Tenemos Highlander, por ejemplo, en $405,000. Volkswagen Up en $211,000. Tenemos dietas de $247,000. El Volvo de $230,000 pesos también está disponible. Pero si requieres que algún asesor se comunique contigo. No dejas la parada de inventario con tu WhatsApp. Y en menos de 5 minutos un asesor te manda la información. Vamos a mostrar el Virtus también por dentro. Para que lo puedas comparar con lo que es Volkswagen Vento. Claro que sí, Z. Déjame te lo pasamos por dentro. Y el Volkswagen Virtus te lo llevas en transmisión manual 2020 en $273,000 pesos. $273,000. Y también te comentaba, saludos José. Romero, muy buena tarde. Y te comentaba, ya me ando cayendo ya como tres veces. Me quedan como tres vías todavía aquí en Havel. Estaba cerrado aquel lado. Y te comento también, déjame le abrimos aquí los seguros. Voy a mostrarlo del otro lado. Viene con volante también multifuncional con el acabado negro brillante. Este puede ser también muy buena opción. Si buscas el Volkswagen Virtus. Lo vas a encontrar igual con espejos con luz direccional. Es una versión en Comfortline. Tenemos renes de aluminio, vidrio seguros espejos eléctricos. Y al interior ya tenemos un cambio también en todo lo que es el habitáculo. Con este sistema de audio con pantalla con inclinación un poquito hacia lo que es el conductor. Y es una pantalla en tos con botones en físico. El volante viene multifuncional con el acabado negro brillante. ¿Y cuánto traemos de kilometraje? 69. 69 mil pesos. Con transmisión y manual. Decir, ¿mande? Digo, 60 mil kilómetros. Perdón. 60 mil kilómetros para lo que es el Volkswagen Virtus. Y te recuerdo, freno de mano mecánico, conexión de DC-Volts, interiores en tela, también disponible. Y es un motor también en cuatro cilindros. Y recuerdo bien, para Volkswagen Virtus. Si te interesa, nos puedes dejar la palabra Virtus con tu WhatsApp. El precio es de 273 mil. Enganche desde 27 mil 300 pesos. Y también tenemos un cambio en lo que es la fascia delantera. Comparación de Volkswagen Vento. Con acabados en cromo, faros en tiniebla. Y un frente un poquito más bajito. Con unas líneas de diseño también. Ahí lo tienes, lo que es el Volkswagen Virtus. Pero sí. Saludos Rafael, muy buena tarde. Bienvenido a la transmisión en vivo. Y saludos Ariel, también bienvenido a YouTube. Recuerden que estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Dejen sus likes. Vamos a mostrar el Chevrolet Aveo. Recuerda, si quieres ver el Mercedes, si quieres ver el Audi. Bueno, el Audi creo que ya está vendido. Ya no lo traigo en el inventario. Pero si te interesa un Audi, te consigo A3, el A1, el A4, el A5 sin problema. Tenemos Toyota Corolla, Volkswagen Jetta. Si buscas Jetta clásico, nos dejas la palabra Jetta clásico. Tenemos Aveos desde o autos desde 100 mil pesos. Y la Chevrolet Tajo 4x4 Z71 también está disponible. Esta Tajo, te recuerdo, que te la llevas en 2016. En un precio es 627 mil pesos. 627 mil. Es muy buena opción para los que buscan el Chevrolet Tajo. Pero déjame te mostramos el Aveo color rojo. Tengo el color rojo con transmisión automática y transmisión manual. Déjame ver cuál es este. El de transmisión automática, el Aveo 2020, te lo llevas en 228 mil. Con 22 mil 800 pesos de enganche. Y el de transmisión manual en 213 mil pesos. Este es el de transmisión manual, el de 213 mil. Déjame te lo pasamos por dentro. Y recuerda también, puedes asistir aquí a Havel a hacer tu prueba de manejo. Y saludos también, Felipe, informes del Aveo 2014. El Aveo 2014 lo tenemos en... Déjame ver cuánto estaba el Aveo 2014. Viene color en negro. Ah, Chevrolet C. Vero 2014, color plata, perdón. En 99 mil 900 pesos. Solamente que lo tengo en otro punto de venta, el Aveo color plata. Pero por WhatsApp te mandamos las fotografías del Aveo de 100 mil pesos. Ahora sí que es el Aveo más económico que tenemos. Y también te lo puedes llevar en un plan de financiamiento. Y saludos a Juan Carlos Ramírez. Muy buena tarde. Ya te mandé foto de mi Versa. Si me ayudas a buscar comprador, claro que sí. Ya la recibí. De hecho, ahorita que venía llegando, recibí las fotos del Versa. Nada más termino el video en vivo. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerden que tenemos compras inmediatas. Si tienes algún auto a la venta, te lo podemos comprar directamente aquí en Havel. Cuando existas a cualquier punto de venta, es muy importante que mencionen que hubiera una transmisión en vivo por Hams Motors. Porque ayer fueron a comprar tres carros y nadie mencionó que hubiera una transmisión en vivo por Hams Motors. Recuerden que cuando mencionan que hubiera una transmisión en vivo por Hams Motors, eso me ayuda muchísimo a traerles más videos en vivo. Y tenemos encendido por medio de llave, su sistema de audio convencional, aire acondicionado, transmisión manual, vidrios eléctricos en las cuatro puertas que los controlamos directamente desde la consola central y el freno de mano mecánico. Ahí tenemos la mano de Valentina que estamos oyendo. Este interior es en tela y viene con cinco pasajeros. Y este puede ser muy buena opción. Motor de cuatro cilindros, 1.6 litros. Y te recuerdo que AVEOS tenemos desde 100 mil pesos hacia arriba. Si quieres conocer el inventario, déjala para el inventario con tu WhatsApp y te mandamos toda la información. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Suscríbete, activa las transmisiones en vivo. El Audi A3, Edu, ese ya lo tenemos apartado. Lo más probable es que ya está vendido porque ya no lo traigo en la lista de inventario, pero sí te consigo más Audis A3. Déjame la palabra A3. De hecho, tengo A3 en Hashback y A3 en versiones sedan disponibles. Si lo buscas en la versión S-Line, el que sí no tengo es el RS3, que ya se nos vendió el RS3. Pero el S-Line sí te lo puedo conseguir también sin problema, lo que es en Audi A3. Pero déjame la palabra Audi A3 con tu WhatsApp o me mandas un inbox y con muchísimo gusto te apoyamos. Y Felipe, déjame el WhatsApp de contacto. Saludos a Mario Edgardo. Muy buenas tardes y bienvenido a Facebook. Y los que están conectados en YouTube, también a Víctor Armando. Muy buenas tardes. Y además de bono de $3,000 pesos, si mencionan que hay una transmisión en vivo por Hams Motors en autos para oferta de la plataforma. Ahí lo tienes, oferta de la plataforma. Hay que mencionar que hay una transmisión en vivo por Hams Motors. Sí es muy importante que lo mencionen porque con eso también podemos medir qué tanto funcionan las transmisiones en vivo. Y también, ¿qué más te iba a comentar? Bueno, Corolas, Jetas, autos en versiones sedan. Tenemos varias opciones disponibles. El Mazda 3 lo tengo de aquel lado en 2020. Déjanos pasamos. Acá tenemos a los Jetas. Déjame paso a este lado nada más para que vean un poquito los Hyundai. Tenemos Hyundai Elantra. Déjame ver cuánto estaba el Elantra en $245,000. Tenemos Volkswagen Jetas, Toyota Corolla, la Hyundai Tucson, el Mercedes. Este que es la versión CLA 200 Sport de $488,000. Pero el Mazda 3 lo tengo en la parte de acá atrás. Y si buscas en algún año modelo en específico, nos comentas. Nos puedes dejar la palabra Mazda 3 con tu WhatsApp y te mandamos también toda la información. Este Mazda 3 y Grand Touring automático 2020 te lo llevas en un precio $419,000. A ver si lo alcanzas a apreciar aquí un poquito que tenemos el nuevo diseño del frente. Más aerodinámico, más una parrilla bastante grande para enfriar todo lo que es el motor. El acabado en cromo y unas luces también muchísimo más delgadas. Con unas dupas inteligentes, rines de aluminio y traemos también quemacoco disponible. Ahí te lo voy a pasar por dentro. Pero recuerda que hay plan de financiamiento. Es la versión en sedán. Enganches del 10% siempre y cuando compruebes ingresos. Y también se te puede tomar tu vehículo a cuenta. Este puede ser muy buena opción. Pero también es muy importante que conozcan. Entre más enganche des, más baja te va a quedar tu mensualidad. Incluso continuamos con lo que es el Head-Up Display. Este pequeño cuadrito que ven de este lado refleja un poquito de información en lo que es el clúster. Bueno, más bien del clúster hacia lo que es el vidrio. Los acabados en negro brillante los encuentras de fuera y todo en el interior del vehículo. Un volante multifuncional con nuestro centro de Mazda y un clúster también mecánico digital. Podría ser muy buena opción. Y saludos Víctor. Me podrías enviar un WhatsApp del número arriba de los datos. Envío una propuesta. Este es el teléfono de contacto 55 12 60 0 6 70. El teléfono de contacto y en Hubble.mx o en HamsMotors.com vas a encontrar todas las unidades que tenemos aquí disponibles. Con acá también en aluminio que van recubriendo los costados y toda la zona de instrumentos. Con vidrio, seguros espejos eléctricos, acabados en piel, volante multifuncional. Con cambio de velocidad por metros para el chip. Y su sistema de audio con pantalla también estilo plana disponible. Vas a encontrar igual los interiores en piel. Con una costura en un tono. ¿De qué color lo ves Valentina? No sé, es como un rojito el color de la costura. Sí, es como un rojo o briso más o menos. El color de costura y en la parte superior nuestro quemacoco también disponible. Podría ser muy buena opción en autos en versiones sedan. En la consola central o el descansabrazo tenemos la perilla para controlar el sistema de infraestructuramiento. El control de volumen. Tenemos la conexión a USB auxiliar 12 ports. Y también contamos con diferentes modos de manejo. Incluyendo un modo de manejo Sport. Y su freno de mano es electrónico. Si te interesa el Mazda 3. Nos dejas la programa Mazda 3 con tu WhatsApp. Y te mandamos toda la información. Recuerden que todos los días nos llegan y se van vehículos. Ahora sí que si te interesa realmente algún auto. Comunícate en este momento por WhatsApp con los asesores para que te manden todos los detalles. ¿Tendrás alguna sucursal cerca de Tizayuca en Hidalgo? No importa si te encuentras en Tizayuca. Te puedes llevar estos autos en plan de financiamiento sin problema. Estamos como a cuántos minutos de Tizayuca, Valentina. Como 45. Como 45. Está rumbo a Hidalgo. Como 45 minutos. Realmente no está tan lejos. Bueno, a lo mejor una hora con el tráfico de México, ¿no? Pero realmente en cuestión de distancia es muy, muy cerca de Tizayuca. Aquí donde tenemos a Havel en Condesa. O sobre la línea Nueva León, número 219 en Colonia, más bien Hipódromo, Cuauhtémoc en Ciudad de México. Pero bueno, saludos a Sergio Cruz. Muy buena tarde. Bienvenida a otra mención en vivo. ¿Qué auto me recomiendas para aplicación? ¿Y de qué año? Para aplicación de plataforma digital. Realmente te recomiendo un auto modelo 2016 para arriba. Más que todo que tenga a lo mejor unos 50 mil kilómetros máximo. Porque en plataforma digital realmente le vas a meter aproximadamente como unos 500. O no, a lo mejor unos 300, 400 kilómetros diarios. O un poquito menos. Bueno, depende de cuántas horas trabajes, ¿no? Y yo te recomendaría un auto con motor 1.6, 1.4 o el 1.2 turbo. 1.2 litros. El... Salud. Ah, pensé que estaba gritando. Este, te corre... De los que tenemos aquí, pues tenemos Versas. Podría ser Versa, podría ser un Chevrolet Aveo. Incluso el SEA Divisa, podría ser una opción también en plataforma digital. O el mejor ahorro de combustible, nos iríamos con un Chevrolet Beat o el Spark. Eso realmente te hará un ahorro de combustible de más o menos de 19 kilómetros por litro. Vas a ahorrar bastante en combustible y los servicios son realmente económicos. Lo que es cambio de aceite, lo que son llantas, lo que son amortiguadores. ¿Qué es lo que más se va a desgastar en un auto para plataforma digital? Y el Chevrolet Beat, mira. Tenemos Beat y Spark. Déjame te paso los precios. El Beat color negro 2020, lo tenemos en un precio de $204,000. ¿Cuánto tenemos de kilometraje para este? Déjame ver. Y tenemos otro Beat en LTZ 2019, color plata, en $193,000. $59,000. Este viene con $59,000 kilómetros. Ligeramente arriba de lo que yo te recomendaría, pero no está nada mal. Y con el ahorro de combustible realmente te va a funcionar bastante bien. Es una versión en sedán, por lo cual tienes más espacio en cajuela. Y con su motor pequeño, pues realmente te comento que el ahorro de combustible es bastante bueno. Bueno, sí te recomendaría lo que es el Chevrolet Beat. Y saludos, aros. El Aveo se puede ver. El Aveo de $100,000 lo tengo en el otro punto de venta, en carretera México-Toluca, de Jabol, en el número 5322, en Coajimalpa. Pero por WhatsApp te mandamos las fotografías del Aveo. Este es el otro Aveo más económico que tenemos aquí para mostrar. El color en negro. Este color en negro lo tenemos en, déjame ver, $2016, en $154,000 pesos. Modelo $2016. Déjame te lo paso por dentro. Y el enganche son aproximadamente unos $150,000 pesos de enganche. Y saludos a Ismael Carpa. Bienvenido a la transmisión en vivo. Y Roberto, saludos también desde Stockton, California. Welcome to Howell. Saludos, un sí. Tengo Ventos y Virtus también disponibles con enganche al 10%. Y Z-Jack te mandamos la información. Recuerden también, si no les contesta algún asesor, si no les manda la información, por favor, quejense conmigo. Me pueden mandar un inbox o un WhatsApp a mi número personal y con muchísimo gusto los apoyamos. Este viene con transmisión en automática. Interior es en tela, encendido por medio de llave. El motor es el 1.6 litros. Su sistema de audio es convencional, con entrada para auxiliar y USB. Y los controles de clima también están disponibles. Viene con vidrios manuales. Ahí tenemos al pequeño Showway que está ahí dando su punto de vista del Chevrolet Aveo. Y también te comentaba, si te interesa el Chevrolet Aveo o la lista de los Aveos, nos dejas la palabra Aveo con tu WhatsApp y te mandamos la lista de todos los Chevrolet Aveos que tenemos disponibles. Tenemos bastantes opciones el día de hoy. Pero sí, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Saludos a Aros. Muy buena tarde. Bienvenido a transmisión en vivo. Recuerden que estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Los invitamos también a que si tienes algún auto a la venta, se te puede comprar o se te puede tomar a cuenta directamente. Pero vamos a mostrar el Mercedes-Benz, el C200 Sport. Tenemos también GMC Terrain. Tenemos BMW. Tenemos dos BMW Serie 3. Tenemos también más Audis, por supuesto, disponibles. Y este viene con motor 1.4 litros en turbo. Este Audi, este sí está cerrado porque creo que está vendido. Y déjame ver si tenemos abierto el Mercedes-Benz. Valentina, este lo tenemos el C200 Sport. Vean nada más esas puertas sin marco que se ve bastante deportivo. Y tenemos también una Honda Odyssey 2001, 2011, perdón. La Honda Odyssey sí es únicamente de contado por el año. La Honda Odyssey la tenemos en 2011 en 250 mil pesos. Pero el CLA 200 Sport 2018, color plata por lar, en 488 mil pesos. Un enganche desde 50 mil pesos. Y sigo buscando un Kia Forte Sedán. Saludos, Iván. En la mañana mostramos como cuántos Fortes Sedán, Valentina. Como unos cinco, me parece. Tengo Fortes SX, tengo Fortes EX, tengo Fortes GTs en versiones Sedán disponibles. Déjame la palabra Forte con tu WhatsApp y te mandamos la información terminando en la transmisión en vivo. Y saludos a Chiricanos y a Chigui también le gustan los vehículos. Déjame te mostramos el CLA 200 Sport, que es muy buena opción si buscas también algo premium y deportivo. Con el acabado del marco en aluminio. El acabado negro brillante que recorre a nuestro pilar B. El volante viene multifuncional, por supuesto forrado en piel, con el centro de Mercedes-Benz y controles de clúster, controles de audio. Y también tenemos los cambios de velocidad por medio de los paddle shift al volante. Trae 24 mil kilómetros, ¿o no? ¿Sí? Sí, 24 mil 600 kilómetros únicamente. El asiento viene con posicionamiento electrónico, que lo controlamos directamente desde la puerta. Asientos con memoria, vidrios con espejos eléctricos, la cajuela con apertura electrónica, su sistema de audio con una pequeña pantalla, que la controlas directamente desde la perilla al centro. Y tenemos también portavasos centrales, control de clima disponible y descansa brazo. Lo único que le faltó fue un quemacoco, pero no está nada mal. Realmente el quemacoco a mí me gusta mucho cómo se ve. No lo uso, pero me gusta cómo se ve. Y también te comentaba, el enganche puede ser desde el 10%. Hay que comunicarse por WhatsApp. En cuestiones de estética está impecable. Contamos también con garantía, con plan de financiamiento. Nos puedes dejar la palabra de inventario con tu WhatsApp. Y en menos de 5 minutos, un asesor te manda la información. Las Highlander las tengo en otro punto de venta y las tengo 2016. Las Highlander color gris y color rojo XL en $405,000. Las Highlander te las podrías llevar con $40,500 de enganche. Jueguito las flores. Nos puedes dejar la palabra inventario o la palabra Highlander con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Igual, Iván, déjame la palabra forte con tu WhatsApp y te mandamos la lista de los Kia forte que también están disponibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Síguenos en Instagram como Hams y un bajo oficial, como Hubble MX también y como también Valentina Duque con doble E al final y a Chiwi próximamente en Instagram también. Allí vamos a abrir un Instagram a Chiwi con su sesión de fotos con los vehículos. ¿Cuál te gustó más, Chiwi? El C200, el C200, dice Valentina. Dice Chiwi, dice Chiwi. ¿Qué más te iba a comentar? Vamos un poquito a este lado para que veas las demás unidades que están disponibles. Recuerda, si buscas algún auto en específico te lo conseguimos sin problema. Aquí en Hubble, que me preguntan el otro día, hoy yo busco con un enganche del 10%, aquí en Hubble lo tenemos disponible con el enganche del 10%. También te recuerdo, si tienes algún auto a la venta, también se te puede comprar directamente aquí. Nos traes el auto y hacemos una inspección física del vehículo y te hacemos una oferta de compra. Déjame te paso la GMC T-Rain. Déjame te paso la GMC T-Rain. Acá tenemos lo que es la, ¿cómo se llama? La Nissan Kicks y la GMC T-Rain. Esta te la llevarías en el modelo Denali. Esta la tenemos en la versión Denali. Tenemos la Tajo, la Denali 2018, 545 mil pesos. 545 mil. Déjame ver si la tenemos abierta para mostrarla por dentro, que también podría ser muy, muy buena opción. Y recuerden que Hubble es parte del grupo Daytona. En grupo Daytona son más de 400 unidades disponibles. Emblema GMC con cámara frontal, cámara de 360 grados, si recuerdo bien. Déjame ver si tenemos cámara de 360 grados. No, tenemos cámara frontal, cámara de reversa, que acuera con apertura y cierre electrónico. Vas a encontrar igual lo que son acabados en madera. Viene con vidrio, seguro espejos eléctricos, sistema de bocinas de la marca Bose. Volante multifuncional y su sistema de audio con pantalla también incluido. Esta puede ser muy buena opción. El Ibiza. Ahí te voy a mostrar el Ibiza. Y te recuerdo también, si estás conectado en YouTube, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp. Y te mandamos la lista del inventario. Cabeceras con emblemas Denali también grabados. Su quemacoco panorámico que abarca prácticamente las dos plazas. Y tenemos también la perilla al centro para los diferentes modos de manejo. Asientos con calefacción y con aire acondicionado. Y un cargador inalámbrico para celular. Esta puede ser muy buena opción para los que buscan el GMC Terrain. Si te interesa, por WhatsApp te mandamos fotografías. Te mandamos esta lista de inventario. El Ibiza rojo no se vende, pero tengo el Ibiza negro que sí se vende. Déjame te pasamos el Ibiza. O si requieres la lista de Ibizas, nos puedes dejar la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. También, un segundito, el fin de semana tendremos la feria de crédito con tasa desde el 10%. En tasa desde el 10%. Ahora sí que para los que buscaban un financiamiento, la tasa del 10% quiere decir que por cada 100 mil pesos que te presten, vas a pagar únicamente 10 mil pesos. Si pides 200 mil, vas a pagar, ahora sí que al año, ¿no? Es una tasa anual, vas a pagar al año aproximadamente 20 mil pesos con un financiamiento de 200 mil. Y el sea de Ibiza, ¿en cuánto lo tenemos, Valentina, perdón? ¿328 mil? ¿328 mil? ¿Qué modelo es? ¿2020 me parece? 2020, 328 mil. Y claro que sí, Alberto, te mandamos la información. Déjame ver si lo tenemos abierto para mostrarlo por dentro. Y recuerda, tasa del 10%, engancha el 10%, garantía, tenemos planes de financiamiento, te podemos tomar tu autocuenta. Ahora sí que los que están buscando la mejor promoción, la tenemos ahorita aquí en Hubble. Y con faros en tiniebla, acabados en cromo. Es un auto también de cinco puertas en hatchback. Puede ser muy buena opción. Para los que buscaban también un auto para plataforma digital, para uso diario, traemos quemacoco, pantalla, transmisión manual, vidrio, seguro, espejos eléctricos, volante multifuncional, trae 38 mil kilómetros. ¿Y quién se está asomando por ahí? A este, a no decirlo. Interiores en tela. Y su freno de mano mecánico disponible. Ahí lo tienes. Este podría ser muy buena opción. Y recuerda, si te interesa, nos puedes dejar la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Si se nos cortó el video, recuerden que todos los días hacemos videos en vivo por Facebook y por YouTube. Los videos se quedan grabados en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Para que también ahí te suscribas, nos sigas y actives las notificaciones. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna otra pregunta. Si no, yo creo que con esto nos vamos a inspirar el día de hoy. Les recuerdo las ubicaciones de Hubble. La que estamos ahorita transmitiendo en vivo es en Avenida Nuevo León, número 219, en Hipódromo Cuauhtémoc, en Ciudad de México. La otra ubicación la tenemos aquí en Guajimalpa, sobre Carretera México-Toluca 5322, en el Yaqui-Guajimalpa de modelos, en Ciudad de México. Son dos puntos de venta, son más de 50 unidades disponibles. Autos de $100,000 pesos para arriba. Te podemos tomar tu autocuenta, puedes venir a registrar la prueba de manejo. Y si nos dejaste tanto en Facebook como en YouTube, la palabra inventario con tu WhatsApp, te mandamos la lista de todas las unidades que tenemos disponibles. También le pasamos un saludo a César Antonio, a Valentina y también a Shui. Y saludos Iván, te mando la lista de los Kia Forte, ya terminando el video en vivo. Pero bueno, durante el día voy a estar contestando mensajes que me llegaron directamente a mí. Y también te recuerdo que la ubicación te la puedo compartir sin problema por WhatsApp. Pero bueno, vamos a darles 30 segundos a la gente que quiera mayores informes. Nos dejen la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos toda la información. Pero bueno, no olviden también dejar sus likes, compartan con sus amigos, suscríbanse, activen notificaciones. Y ahora sí que están pendientes de los Instagrams de Valentina. Y el mío porque vamos subiendo también. ¿Cuál es el precio de un Audi rojo? El Audi rojo ya se vendió. Ya está vendido ese Audi rojo, pero te puedo conseguir más Audi A3. Tengo Audi, tengo BMW de luz. Me llegaron Nissan 370Z modificados. Pero tenemos muchísimos autos deportivos. Ahora sí que sería cuestión de que nos dejes la palabra Audi rojo con tu WhatsApp de contacto. Y también te comentaba que el perrito lo carga el presentador y no Valentina. Es que nada más tengo dos brazos. Si tuviera tres brazos, con muchísimo gusto cargamos al Chewy. Pero no te preocupes. ¿Qué más te voy a comentar? El teléfono de Hubble, 55 1260 0670. Lo tienes en la descripción del video. Con esto nos vamos a esperar el día de hoy. Yo soy Hams, sígueme en Instagram como Hams, sillón bajo oficial. Y también pueden seguir a Valentina. Como Valentina Duque con doble A al final. Y a Chewy, ¿lo siguen cómo? Te comentaba también. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen muy buena tarde. Y los esperamos aquí en Hubble en Avenida Nuevo León, número 219. Muchísimas gracias y hasta luego.